En la asamblea número 84 de Copeagri RL y 26 de Copeagri RL, los delegados tomaron la decisión de aprobar y distribuir mil millones de colones entre los asociados. La actividad se llevó a cabo en el rancho de la cooperativa ubicado en Peñadas Blancas, en Pérez Celedón. En el caso de los asociados a Copeagri se distribuirán 735 millones de colones y entre los de Copeagri 275 millones de colones. Esos recursos ya pueden ser retirados. Yo creo que es muy importante porque yo creo que la economía de este cantón, el comercio es el que va a ser beneficiado porque ahora en Semana Santa nosotros como agricultores estamos muy necesitados de recursos y eso nos va a caer como algo muy bonito para comprar jardín. En el Consejo de Administración están complacidos con los resultados del 2016, pues cada día mejoran. Muy contentos, gracias a Dios pudimos lograr las metas que teníamos planteadas y eso se refleja en un resultado muy positivo porque crecimos en ingresos, pero crecimos en resultados en el excedente bruto, crecimos en el desarrollo, hicimos el almacén de suministros este año pasado y la bodega de Mayoreo que costaron 3.600 millones y bajamos en la deuda. Entonces se ve que estamos haciendo las cosas bien. Durante las asambleas se aprobaron mociones importantes, entre ellas la distribución de los fondos de comercio justo tanto en café como en caña de azúcar. Se han aprobado las mociones asociadas a la forma en como se van a distribuir los fondos del programa de comercio justo tanto para caña como para café. ¿Cuánto? 47 millones en el programa de comercio justo caña, cerca de 181 millones en el proyecto de comercio justo café. Sumado a ello continuar en la protección del río Puñal Blancas y reforzar el servicio médico. También tenemos un proyecto de protección de la cuenca del río Puñal Blancas y vamos a fortalecer el fondo colectivo de vida de los colaboradores. Hay un monto destinado para esto y de igual forma se han tomado acciones o decisiones asociadas a la distribución de la reserva de bienestar social. Que ahí hay diferentes montos para básicamente asociados a poder con los mismos ayudar a asociados que tengan problemas de salud, problemas de desastres naturales, fortalecer el fondo de ayudas al asociado. Y un fondo que estamos creando, un proyecto que estamos fortaleciendo asociado a imágenes médicas. En cuanto a las elecciones, los directivos que vencían fueron reelectos por la asamblea. Uno cree que van a haber cambios, este año no hubieron cambios, volvieron a elegir a los tres propietarios que vencíamos. Y también los dos suplentes, el único cambio que hubo fue que el suplente primero pasó a segundo. Entonces, eso fue el de uno cambio. Pero yo creo que esta asamblea es una asamblea que es histórica porque hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que nos da esta asamblea. Nos está religiando y yo creo que es un compromiso que vamos a adquirir porque tenemos muchas cosas por delante. Y cuando uno lo realige, pues tiene un gran compromiso. En la cooperativa esperan continuar este 2017 apoyando los diferentes proyectos.